¿Qué tal amigos? En este vídeo os voy a mostrar cómo funciona el foque autovirante, que en realidad no es un foque, sino que es el propio Génova que tenemos con 4 o 5 vueltas y aprovechando el carril del autovirante que llevan los Fortuna 9 o por lo menos que el mío lo llevan. Así que dentro vídeo. Buenos días. Bueno, hemos instalado el autovirante, el sistema para el autovirante. Llevamos aquí el Génova, le he hecho esta marca para saber lo que tengo que sacar y veis que le he sacado un poquitín de foque y ahí está preparado con el autovirante y reenviado aquí atrás a la bañera. Entonces vamos a hacer una prueba ahora. Llevamos la mayor con el carro a la línea de crujía y un poco de escota. No tenemos que tocar nada aquí tampoco. Entonces, ahora vamos a hacer una virada. Venga, mira todo estribor. Todo. Y vais a ver el bordo. Vale. Acompaño la botavara. Venga, la vía ya, el timón. Y el carro, como veis, mantén este rumbo. Ahí. Y no había que tocar absolutamente nada. Bueno, pues esto ha sido todo. La verdad que el vídeo es breve, pero espero que os haya servido de ayuda y que me digáis qué os parece el invento y si le veis algún inconveniente. Venga, muchas gracias y un saludo.